Continuamos haciendo el programa desde el Salón de Artes del Círculo Médico de Vicente López. Y seguimos así. La italiana campeona del mundo de taekwondo brindó una clínica sobre esa disciplina para niños, adolescentes, jóvenes y adultos en el Club Ubafo de Florida Oeste, institución que se prepara para celebrar este año su 30 aniversario. Como sabemos, el taekwondo es una verdadera escuela de vida que promueve el orden, el respeto y los valores nobles. Este es un seminario internacional, lo están dando Silvia Farigú y Cristiano Oriolani, que son representantes de la selección italiana de taekwondo. Es un seminario abierto a toda la comunidad del taekwondo ITF. Han venido alumnos del maestro Edgardo Villanueva, Eduardo Bergamino, Eduardo González y los alumnos de la ABATI y de la ATI. El seminario está dividido en tres bloques. El primer bloque fue movimientos fundamentales y formas, después lucha preestablecida y en este momento están con la parte del combate deportivo. En el caso de la selección nacional, yo estoy en el cuerpo técnico. Nos estamos preparando para el mundial del año que viene, que se va a hacer en Alemania, en el mes de mayo. En este momento, dentro de unos días va a haber un segundo selectivo y con muchas expectativas ya está conformada un 70% de los equipos nacionales. Nosotros faltaría ver los resultados del último selectivo y nosotros en el mes de octubre vamos a tener un campus de entrenamiento en la provincia de Entre Ríos. Estuvimos en la ABATI, de la cual soy el presidente. Estuvo en el torneo panamericano de taekwondo que se realizó en Santos, Brasil. La delegación estuvo compuesta por ocho competidores y quien les habla como coach. Hemos obtenido ocho medallas de oro, tanto en formas, por equipo, lucha por equipo, lucha individual y lucha preestablecida, y dos de bronce y una de plata. Argentina es una potencia a nivel regional, panamericano y a nivel mundial. Argentina está en el mundo, está entre los cinco primeros. Taekwondo ITF acá en la Argentina es algo no explicar. Se estima que hay un poquito menos de practicantes que en las dos Coreas. Es una cantidad enorme de practicantes de taekwondo ITF y bueno, también hay muy buenos maestros, grandes maestros y muy buenos maestros que lograron transmitir todos los conocimientos que el creador del taekwondo, el general Choi, que en este momento, que hace años ha fallecido, se ha transmitido el taekwondo y los resultados son estos, que Argentina es el segundo país en el mundo de mayor cantidad de practicantes de taekwondo y a nivel competitivo también está, como dije yo, entre los cinco primeros. Vengo de Italia, de la Sardegna, una isla así del Mediterráneo. Gane siete veces el campeonato mundial y cuatro veces la Copa del Mundo y también muchos campeonatos europeos. Tuvimos el honor de ser invitados por los maestros para venir acá a dar una clase de técnica y de combate deportivo y realmente es un honor porque el nivel de Argentina es muy alto y venir acá a compartir el taekwondo es realmente un gusto, un placer. La verdad es que el taekwondo es un arte marcial muy completo, tanto por la parte deportiva, porque uno puede especializarse en el combate, tanto como en la técnica, pero también ganar en flexibilidad, en fortalecer. Pero también hay muchos principios importantes como la perseverancia, el autocontrol y uno aprende a controlar a sí mismo antes que nada.